Andamos donde siempre, cambiando las cosas de sitio, pero todo en su lugar tío Jugando a la rayuela en suelo de adoquines, gastando suela con 500 pelas de cine Cambiando más de ambiente que el lumis de tinte, también cambié por el pa' que mentirte Manipulable cual Playmobil, más de mil hobbies, historias que viví como pa' rellenar un cómic Incoming cheap homie, como cuando pasas por la ventanilla pa' pillar un brownie Tú pasas al mando que me sé los combos, yo a ese que va de duro hablándome los fundos Metal pesado desenfundo, disfruto con más estados que tu messenger reluzco Es chungo, nunca me acostumbro, a lo de siempre no sé lo que busco Caminos llenos de pedruscos abruptos, inesperados baches que te dan el susto Dicen que hay que dejarlo atrás, que hay que vivir él aquí y ahora Pero el pasado siempre estará, si no te dan con el flash de Men in Black Dicen que hay que dejarlo atrás, que hay que vivir él aquí y ahora Pero el pasado siempre estará, si no te dan con el flash de Men in Black Messenger ya es clásico Ya no se usa, ya es una cosa que se ha quedado atrás Claro, si llegase a lo mejor el Facebook típico, el Facebook lo dice todo el mundo en verdad Y el tuit, el tuit ni lo uso, vaya El tuit de vez en cuando llega un correo, te ha mencionado al Cali, yo no sé qué Y yo le digo, estaré quedando mal o algo, no sé si tengo que corresponder o algo con un retuit o alguna mierda Buenas, ¿qué tal? ¿Hablo con Salitre? ¿Qué pasa? Soy Billy Gaby Lowe, Salitre, eh? Ya lo sé, qué cabrón es Billy, Billy, sí, tú, Billy Gaby Lowe Te tengo que coger ¿Qué hago de Salitre? ¿Qué hago de Salitre? ¿Qué hago? En este viaje no existen fronteras, quien quiera que sea que ponga muros tan altos como sean Me alzaré, lo saltaré, la mano extenderé, ayudaré al que venga de buena fe Solo suelo creer en los que me rodean, me dan fuerza para seguir Mientras sienta el dolor, sigo aquí, en mi manera de vivir No tienes que entenderlo, mejor así ¿Quién quiere sufrir? Nadie eligió donde nació, adaptarte a la situación, momentos de difícil explicación Es donde aprieta los dientes, saca el coraje y convertirlo en inspiración Viendo la vida pasar, tras mi ventana, si no lo cuidas al final se irá Viendo la vida pasar, todo depende del cristal Calibre Habla del antiguo me dijeron Llego como 10 pensando como el primero Suero, virus o veneno Lo que se lleva dentro no se puede dejar Pa' luego Haters vais en serio Sin saber torear Quieren dar la vuelta al ruedo Al cielo se llega desde el infierno Duro como un perro con las calles de un enero No hay nada más puro que lo clásico Las cosas reales salen siempre de lo básico Autodidacta desde antes de afeitarme Soy como Jordan contra un clon de Mario Charmers Soy como el hombre en Tiananmen parando tanques Doctor Manhattan fabricando solo en Marte Te pensaste que era fácil como Walter Y vendiste al pigman de tu barrio Pa' acabarte siendo nadie Hey, critica esto y luego dime Que lo escuchaste aunque le pondrías un rebel Que en la base está guapa que graba un CD Pregunta si es mi voz o que si está hecha breve Si eso que te agregue y no se quema Salgo de un tema Con un beat del Enes si se puede Claro amigo, no te preocupes Yo te pago hasta el estudio Y no salgo si no quieres Esas sonrisas que te suenan seguro Los de mi quinta compraban con mis conduros Una yang era increíble, algo puro Mortal como las nikes de regreso al futuro De oscuro como un tuno, sin gorras planas Escuchando al mucho, frante, la mala Y la verdad sigo mintiéndome a mí mismo Pensando que es ayer, puede que vuelva mañana Habla del antiguo, me dijeron Este sentimiento no se apagaba por Nenna ERN, el que tiene mi respeto Y ahora ERN, JLC, Pepe, Vera, Gold Y el puto ático, Anacronía Yo, se vienen los nuevos Sin vistas al trono, solo Kronos me golpea Contando las baldosas de camino, el Starware Tolueno en la fotea, yo del cielo me gotea Abro los largos dedos del creador sobre mi odisea Puro amor al freestyle Bajaba al parque y flotaba como Marty McFly En botellones con tres pelos, la barba y mi spray Metía en rondos soltando más combos que el Budokai Fight Night Como Caravaggio, dueño de mi drama Mi cabeza era un Detroit Indiana Miramides me llaman, dilapide tus ganas Dinámide y fue lava lo que había en mi mirada ¿Y crees que no dura? Saque mi flow como guerrero de la basura El reloj suda La vida desayuna a tiempo y muere como buba R.N. Spock Un ladrillo pa'l castillo que se llama Anacronía Escucha atentamente y ponlo en tus cascos Y recuerda lo que fuiste un día Ok Aquí producto de una semilla en esta mixte R.N. Producciones R.N. Ejecuciones Si, 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 si Nasa mero Pepe la de los platos Y dice, dice El estado es psicotrópico, el movimiento es anacrónico El miedo a un monstruo es psicológico No es simbólico ni cómico, es diabólico La forma que tiene la semilla para romper con los tópicos Haciéndolo de ayer voy a tope Con R.N. y Don Pedro Pino López Tarde o temprano la mierda sale a flote Piensa bien en la estrategia pa' joder a todo aquel que te provoque Por eso no espero que se conforme Que la forme, sin informe, rap deforme Es el mejor trabajador del mes Aunque tenga desorden Algunas veces este fruto no lo ves Pero siempre sientes el olor de El dolor de estar al borde Porque rompemos el molde Lo pongo tan caliente porque vengo desde el surde Escucha anacronía, la mixta y que no te aburre El respeto de mi banda tiene cuando te lo ocurres Recuerdo ponerme cascos, encender el disma No escuché algo tan vaso, la sensación no es la misma No es asco, es hardcore lo que me marco El camino es largo bajo sueños de cartón Pasaron dos lutros, todo crece Cuesta muy a gusto o ya nada te apetece Y solo a veces pienso en el poder pero sin él yo sigo perfect No como otros tantos que quieren enriquecerse Que no escapa de esta etapa que te atrapa y que te traca Te pueden borrar del mapa sin saber de qué se trata Y si te toca dar la nota y no soportas la derrota Cuando la noche te arropa rocas tendrás en la capa Haya carga, si se trata de liar la parda Producto de una semilla brilla y ya se encarga De clavar astillas pa' que le crezca la barba Y el que se caquilla se retarda y no se salva Producto de una semilla te lo hizo otra vez De la clavar astillas pa' que le crezca la barba Que es el MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNPE director del rol.1 BOLY1NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN atmosphere